Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a un nuevo episodio de la leyenda de Zelda Brain of the Will y donde nos encontramos ahora, nos encontramos afuera de la ciudad de la Gerudo, porque preguntarán ustedes y es porque vamos a cumplir una serie de misiones secundarias para obtener definitivamente el casco del trueno el cual misiones atrás, muchos capítulos atrás necesitamos para ganarle a la bestia divina de este sector ahora puede ser nuestro, así que eso es lo que veremos hoy día y primero que todo y como siempre antes de empezar el video como siempre los invito a suscribirse a mi canal y les recuerdo que subo un capítulo de diario de la leyenda de Zelda también los invito a que activen la campanita y porque no que le den un me gusta a este video que eso ayuda bastante para poder entrar a este pueblo como todos sabemos tenemos que ir vestidos de Geruda así que rápidamente nos vamos a colocar nuestro traje de Geruda e ingresaremos, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que pasar por acá y... no, no era por acá, a ver por aquí hay una niña, a ver, tendría que estar por aquí la niña, aquí está tenemos que hablar con ella oh, unas forezas, sawats, una forastera buuuu, estaba intentando hacer un huerto aquí para plantar limpié de basura el terreno, quité todas las hierbas, preparé la tierra, me tomé muchas molestias y al final resulta, resulta toda esta basura perdón, y resulta que toda esa basura el agua se llenó por completo de basura y no puedo utilizarla ni para regar adiós huerto pobrecita, falta de riego entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? vamos a subir por acá mismo porque vamos a ver que le está ensuciando el agua a esta pobre niña ya, ¿quién no está ensuciando el agua? esta, ¿qué hay aquí? bueno, efectivamente, la mujer que está ensuciando nuestra agua está ensuciando con eso son sobras de sandía así que, para llegar donde ella, hay que ir por acá o bien seguir las cáscaras ven que vienen de ahí arriba, entonces nosotros iremos para ahí arriba claramente no por donde caiga el agua y allá ya podemos ver a la mujer que está ensuciando el agua y la niña no puede tener su riego por eso así que, ¿qué es lo que hacemos? subimos por acá arriba se llama, hablemos con ella ¿se puede saber que moscas te ha picado? soy incapaz de comer si no me dejas de mirarme lárgate de aquí bueno, ¿sabes qué? hay una niña que quiere hacer un huerto pero tú le estás ensuciando sus aguas ¿los desperdicios? ¿qué les pasa? ¿cómo dices? ¿que una va y pequeña está en apuros? ¿y por qué no me dices eso? ¿y por qué me dices eso de repente? aquí cada una es libre de hacer lo que se le plazca no me mires así, mira, entiendo el problema, pero si quieres resolverlo tendrás que darme una cosilla a cambio me gustaría probar las frambuesas, si me consigues alguna dejaré de comer sandía bueno, trato ello la frambuesa es un producto típico de las zonas nevadas de la cordillera de Gerudo no obstante, es una zona muy peligrosa, así que es muy difícil de cultivar y por eso apenas se ven en el mercado ah, y ni si te ocurra traerme solo una eso sería un desperdicio de viaje que sean al menos 10 ok, hablemos con ella porque claramente tengo esas 10 frambuesas no tenía ni idea de que la basura pudiese causar tantos estragos y fíjate, resulta que esas cáscaras que había estado tirando era el problema lo siento por tu amiga, pero si quieres que cambie mis hábitos tendré que traerme 10 frambuesas como mínimo toma, aquí la tienes, ¿en serio? sí, toma ¡qué sabor tan dulce! así que es la forma que tiene la frambuesa está buenísima y encima no tiene cáscara, creo que es la fruta más perfecta que nunca había visto ya no tengo motivos para comer ninguna otra cosa ahora ya no necesito ninguna otra fruta ahora me siento mal por tu amiga me doy cuenta de lo desconsiderada que he sido pensando solo en mis antojos iré a ayudarla a limpiar la basura siento haberte dado tanto trabajo y no sé qué irá ahí y vemos que desapareció esta muchacha misión actualizada volvamos con la niña entonces oye, no te lo vas a creer otra bae a la que no conocí antes me ayudó a limpiar la basura toda la basura, el agua ya corre como antes hablaste tú con ella, ¿verdad? thank you la bae me regaló alguna que otra sandía del oasis y tú te mereces quedarte por lo menos con una muchas gracias niña y ¿sabes qué? la bae que me ayudó a limpiar me dio unas frambuesas la voy a plantar para tener montones y montones de arbolitos luego podrás venir a comer frambuesa cuando quieras te cobraré la palabra Daria y falta de riesgo está actualizada le recuerdo que estas son una serie de misiones que tenemos que completar para obtener el casco ahora tenemos que buscar a una muchacha que está preocupada por su marido que debería estar por aquí aquí está ya, esta es la mujer con la que tenemos que hablar Saguat, siento que hablas por aquí y por nada sin pedernal no podré trabajar las gemas así que tendré que cerrar el establecimiento si alguna alma creativa me trajera al menos 10 mi suerte sería distinta ¿qué tipo de piezas? elaboro piezas de artesanía con gemas de rubí y zafirio si te pones algún objeto de artesanía elaborado con ella recibirás el poder específico que tiene cada gema pero sin ningún pedernal poco es lo que puedo hacer aquí tienes, toma 10 pedernales ¿en serio? me las vas a dar si te las voy a dar thank you pero estás segura me cuesta creer que seas tan dadosa cuando apenas nos conocemos me gustaría agradecerte de algún modo pero la tienda lleva tanto tiempo cerrada que apenas tengo material espera, ya lo sé ahora que al fin tengo un pedernal quizás puede elaborar algo para ti ¿qué te interesa? un diadema con rubí, diadema con zafirio o aretes de tapasio no sé que un diadema ya, pero vamos con un diadema de rubí dice el rubí toca resistencia al frío ¿te interesa un diadema rubí? eh, no, espera, espera ¿qué más? y algo de zafirio pues calor, perfecto y los aretes de tapasio resistencia a la electricidad ¿ya ves? ya démosle con esta ¿estás segura? sería tu elección dame un segundo ¿ok? aquí tienes no es por el lagarme yo misma pero verdaderamente creo que es un estupendo trabajo ya, ahí tengo aretes de tapasio ya mi establecimiento vuelve a funcionar como un reloj y todo gracias a ti si algún día necesitas algún objeto de artesanía te haré un descuento especial pero no le digas a todo el mundo ¿entendido? una piedra muy preciosa muy, me perdon una piedra muy preciada misión completada pero tampoco era la misión que estás buscando ya, acá está perfecto encontré a chica que tiene a su marido enfermo ¿sabas? sababa verás hace no mucho conocí al bode de mis sueños y nos casamos pensé que sería feliz en lo sucesivo pero mi esposo contrajo una enfermedad que resulta muy difícil de curar el único antiguo conocido en la visera de Moldora pero jamás lograré casar a semejante criatura yo sola he pedido ayuda pero nadie parece capaz de echarme una mano pues claro no se puede esperar que alguien salga ilesa ante la ferocidad de un enfrentamiento con un Moldora aunque tampoco espero de que alguien accediera a hacer una cosa así por mí ah y justo cuando pensaba que yo podía dejar atrás la ciudadela y ahora me he obligado a volver ¿un Moldora? un Moldora es un ser tan temible que ni siquiera a otros monstruos se atrena a acercarse normalmente rondan por las dunas de Turmalay al oeste de aquí también hacia el sur son extremadamente sensibles a todo tipo de vibraciones y atacan a cualquier a cualquiera que se le acerque así como por una clase de criaturas no puedo despedir ¿qué voy a hacer? hablemos otra vez ya ahí tengo una misión secundaria derrota un Moldora ya no se completó significa que no tengo una hasta el momento ya vamos derrota un Moldora entonces el esposo de Nerén es enfermo y solo puede recuperarse con una visera de Moldora una Moldora es un feroz monstruo capaz de detectar a la más misma vibración en el suelo y ataca a todo aquel que se le acerque Nerén necesita desesperadamente que alguien la ayude pero nadie es capaz ya dice entre los monstruos la ferocidad de la Moldora no tiene igual es imposible enfrentarse a una insilidileza por eso no cuento con nadie que me ayude es una pena que lo único capaz de curar a mi esposo sea la visera de Moldora no puedo rendirme ahora mi esposo me necesita ya la Moldora ok a ver están normalmente rondan por las dunas de turmalín al oeste de aquí es el sur ya las runas ya es por aquí que rondan ya ahí está ahí está perfecto perfecto mírame 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 Moldora vamos vamos perfecto 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 vamos otro ataque eléctrico perfecto vamos vamos me faltó con uno más y la vamos a atacar con las eléctricas y una que tire tres que tire tres y vamos una más uno más y lo mataba no maldición lo maté perfecto oh tremenda bestia ya donde me da a ver tutut ya vísera perfecto ya con esto voy a poder salvar al esposo de mi amiga y que me da a ver ya una espada real perfecto ahora volvimos a la ubicación de acá a decirle a nuestra amiga de que de que tenemos el ingrediente para salvar a su marido hola amiga so as ay eres tú mi esposo es el único que me quiere y me comprende de verdad necesito una víscera de maldora como sea aunque no creo que haya nada que pueda hacer al respecto aquí tienes una amiga fui a buscar una solo para ti que es eso una víscera de maldora es para mi sancu sancu solo puedo darte esto pero confío que sea suficiente rubia dorada wow 300 perfecto al fin podré salvarlo derrota maldora superada perfecto y ahora me queda una sola misión para que me den mi casquito de trueno que tengo que hablar con ella que no puede ser así que virta no ha vuelto temo de que fue a investigar el fósil colosial que hay al sur intenté detenerla pero está claro que no intentaste con muchas ganas o estaría aquí ahora obviamente en todo caso esa zona es el hogar de una maldora y es peligrosísima a lo mejor recapacitó en el último momento y decidió que era mejor no ir y además es una zona extremadamente calurosa así que sin el equipo adecuado no se puede sobrevivir pero cabeza hueca esa valle es tan distraída que no reconocería el peligro aunque lo tuviese en sus narices parece mentira que no la conozcas a estas alturas no hace ni dos días que se fue a dar una vuelta y acabó no hace ni dos días que se fue a dar una vuelta y acabó en las garras de tan en busca en busca de virta ya dice se ve que virta volvió desaparecer salió ok dice pero solo se requiere un equipo especial para ya ok a ver háblame a ver ya baste tontería te limitas a hablar pero no hacen nada y mientras tanto virta está desaparecida si la mateca se enterara no sé qué no sé qué va a hacer ya perfecto entonces donde conseguimos lo que me pide la muchacha para dejar de morir el atacador está acá arriba ya lo tengo que seguir aquí dice wassac eres una muchacha eliana no sé cuántos años tienes pero pareces demasiado joven para estar aquí en cuanto en cuanto en este establecimiento usamos un hielo muy especial pero hasta que no sea lo bastante mayor no podrás apreciar la diferencia el no bla fan cierto quieres probar la bebida de la casa no bla fan es una lástima pero necesito una buena cantidad de hielo para prepararla y ahora mismo no se ok ya no mira sabes que la verdad que no es para mí es por una chica que está perdida como que sobre este está en apuros me gustaría echarle una mano pero sin hielo poco puede hacer si pudieses ir al almacén de hielo la cosa cambiaría es una pena que me duelen demasiado las piernas para hacer el viaje y si voy yo tendrías ese detalle me salvarías la vida al fin y al cabo Sorete es la cliente más importante que pasa el almacén de hielo está al norte de la ciudadela si le cuentas lo que ha pasado seguro que te da hielo pero procura ir cuanto aun sea de día esa muchacha siempre se va a dormir muy temprano ok ah bye no puedo permitir cruzar el desierto con hielo y mucho menos con esos bracitos tan en clonche que tienes haremos una cosa iré hasta la entrada de las ruinas que se encuentran entre la ciudadela y el almacén nos encontraremos allí está bien perfecto ya misión actualizada es super tarde así que dormiremos en algún momento no sé si aún pero dormiremos no tendremos aquí porque porque vamos a hacer una fogata y vamos a hacer que se haga de día aquí está y dormiremos hasta el mediodía y seguiremos con nuestra travesía sigamos entonces ya imagino que es lo que hay aquí ya vemos que hay primero que todo si este es almacén de hielo este almacén guardaremos el hielo que nos traen desde las montañas situadas al norte es muy bien preciado para nosotros y por eso que vigilo que nadie se lo robe no sabes que necesito hielo porque hay una amiga que está en apuros interesante sé lo que si es lo que dice Nesuro entonces puedes llevarte algo de hielo confío en su palabra supongo que estás consciente de las altas temperaturas del exterior si no te apresuras se retira todo asegúrate de que llegues a Nesuro en buen estado ok oh de verdad lo voy a llevar así ya ya vamos entonces supongo que alguien me estar esperando no parece que no no se está derritiendo vamos vamos donde está la tipa oye tira el tráil aquí para allá voy para allá voy ya me voy a colocar la ropa por si acaso de mujer rápido 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 por aquí por aquí sin duda hielos del almacén al fin podré preparar el noble afán podrías avisar podrías hacer acerone diré que lo esperaré aquí con la debida lista conociéndolo aseguro que viene volando en cuanto sepa ok la avisaré ahora que lo encontramos de vuelta en nuestro antullo tendríamos que simplemente decir a la muchacha que se vaya a tomar su refresco a la cantina aunque yo pensé que lo iba a traer para acá pero no hey muchacha aún vives ven hablemos esto es insoportable creo que es el fin verás sabes que hay un super trago que yo fui buscar un hielo y está super rico hay ese motivo parece el mejor noble afán que haya servido nunca ni de broma me lo pierdo no de verdad jepo y caminarlo más bien qué vergüenza gente ebria da la vida ideal misión completada y entremos aquí entremos por el santuario perfecto es un santuario de simplemente llegar y llevar santuario de sumdi veamos que hay aquí un diamante perfecto y nos llevaremos el orbe claramente muy bien perfecto muchas gracias igual que siempre y ya tenemos nuestro santuario 51 miren cómo avanza la cosa 51 de 120 nos falta un poquito solo un poquito más que la mitad y ahora si iremos en busca de la misión por la cual iniciamos este video por el objetivo principal que es obtener ese casco de truenos les recuerdo que se pueden suscribir al canal también activar la campanita que les avisa cada vez que yo subo un video que son todos los días a las 19 30 horas horario chileno y a la una en el caso que o las 13 horas en el caso que sea algún clip del juego que no sé si quedaran todavía o no yo creo que no lo más duro es que no queden pero si si o si va el video diario a las 7 30 de la tarde llevaste tonteras te limitas a hablar no ok varte estás aparecida si la matriaca se entera no sé qué voy a hacer para creo que no estaba buscando a la misma mujer o si no hay nada mejor que un servo del no la fan no crees esta esta vez por poco no lo cuenta se menos mal que no te pasó nada entonces ya no tienes que ir a investigar el santuario nunca pensé que sería tan agotador eso es lo que pasa por hacer cosas que no van contigo menos mal que siempre nos quedará este lugar para poder refrescarnos un pero pero la mujer que realmente tengo que buscar está a ver a ver está dónde está busquemos el mapa busquemos el mapa está aquí en qué tengo ocupadas estas cosas ya ese es un santuario ya sacar el de aquí quitar ya la mujer perdida está aquí así que dejaremos esto e iremos directamente para allá ahora sí perdón me había equivocado ya vamos a una morsa así para andar más rápido son 20 rugas si que no es tanto si quiero una morsa por favor puede alquilar por 20 no que animal es eso la muerte donde cierto ya ok ok si sé cómo funciona y todo el cosa si ya te la mua perfecto ahí está a ver a ver a ver tengo marcado con verde no no hace más calor todavía no vamos a ver la cresta y no tengo nada para el calor parece si una sola cosa no tengo un minuto para el calor ya creo creo que aquí es porque hice como un esqueleto y era un esqueleto donde estaba la mina ya veo una morsa ahí está bien gran fóssil de gerudo hey amiga ¿estás bien? eres un hada un ser venido del cielo lo veo todo borroso quizás haya llegado mi hora aguanta amiga ojalá pudiese comer un durian renovo por última vez un durian renovo un durian renovo no me decís que no tengo a ver toma si tengo uno perfecto increíble me devolviste la vida sacu sacu oye y a ti yo te he visto antes pero no sabía que fueses un bo en realidad ya me parecía demasiado tosca para ser una bailiana pero no temas tus secretos te salvo conmigo es lo menos que puedo hacer después de que me hayas salvado ay que cansada estoy creo que descansaré un rato más y luego volveré de casa con mis compañeras están preocupadas la verdad que yo te vine buscar porque ya me dijeron eh así que la ciudadela ya se ya se enteraron de que me había escapado ay 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 si en serio será la mejor que me ponga en marcha nos vemos sagaru perfecto tengo esta misión casi completada pero antes de irme aguanto un poco más porque hay un santuario santuario de igual de igual mira hay una granada igual maravilloso espero que no me pida demasiadas rupias voy a tratar de agarrar las hadas que ando dando vuelta ya agarré una por lo menos veamos bomba misteriosa much muchacho escucha mi ruego de acuerdo soy la grandas la hadas atene este lugar fue antiguamente una fuente de gran belleza pero con el paso de los años fui recibiendo menos y menos rupias hasta el punto de poder mis poderes por eso te imploro de que me ayudes dame rupias y a mil rupias no es tanto si si toma como quieras aquí tienes gracias me haces un gran favor seiten o sate no se como se gira cof 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 vaya hola soy sate la granada y la mayor de cuatro hermanas te he estado absorbando todo este tiempo desde mi fuente desde luego no has padrado ni un segundo y luchando contra monstruos no me crees yo puedo verlo todo corazón incluso cuando puedo adivinar lo que está pensando ahora mismo está pensando que por qué no se calla y se ofrece a reforzar mi ropa de una vez acerte verdad tranquilo no te haré esperar más si dispones de los materiales necesarios reforzaré tus ropas con mi poderosa magia ya vamos a reforzar de aquí por reforzar aquí ya la cabuchiliana sí pobre el inca asustado se vio ya y que cansado se ve ya vamos a 12 listo ya más tarde seguiremos haciendo esto entonces entra no ahora no muchas gracias nos veremos más tarde ahora entraremos al santuario y luego terminaremos la misión principal por la cual empezamos este video que la verdad es que por lo menos jugándolo ha salido bastante largo más de una hora y media que es cómo obtener el casco del trueno recuerden que eso es lo que estamos haciendo por eso hicimos una seguidilla de misiones secundarias y según una misión heroica también que nos confundimos de a quién rescatar pero igual sirve completar misión así que no es nada malo traemos aquí wow que es esto a ver dice mi nombre es agua tú que entraste a mi santuario recibo un desafío en el nombre de la diosa gilia la corriente guada ya a ver no 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 esto no debe funcionar así alejate no te voy a dar la corriente no no le falta un poquito más acá perfecto easy peasy y a ver y aquí que tengo que hacer a ver a ver a ver ah no ahora entiendo esto está enredado entonces tú tú para acá para acá ya me subo a la plataforma y ahora esto debe llegar allá ahí ahí perfecto qué pasó dije ahí muy bien sube gracias hacia este me la tengo que llevar mira antes si acá hay un cofre saquemoslo de aquí hay un guardián hay dos de ellos de ellos hay tres guardianes o mini guardianes y aún no glancestral oh no sé qué hice a ver a ver a ver no queda solo uno que el que está al medio tres para la casa ya veamos a ver y vamos este para acá ya 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 entonces uso de magnesis lo pasamos por arriba no hay no hay mucho atado en esto quédate ahí y ahí qué va a ser alguno de estos algo pasa algo ¿no? oh sí súper fácil paso así paso así paso así y ya estoy al otro lado así de simple no no es tan simple a ver a ver a ver y aquí se abre una compuerta para acá vemos que hay aquí una rupia y algo más no solo una rupia ven para acá dije ven para acá quédate ahí un poquito a ver qué puedo hacer ahí ah más camino para acá interesante y ahí está la pieza que necesito ¿y cómo hago esto? ah entiendo 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 estas van ahí ahí y ahora me salgo de aquí va un poquito más acá entonces la creta me cae el agua ahí está ahí está y perfecto ¿se cierra o no? no no se cierra maravilloso ahora me llevo esto para acá hay un cofre ya un zafirio perfecto y ahora tengo que hacer que esto se enganche ahí perfecto más que fácil y finalmente esta vuelve donde estaba y maravilloso dios santo estamos dentro y tenemos una nueva orbe a nuestro favor y ahora sí vamos a la aldea perdón a la ciudad de la Gerudo para poder completar la misión del casco solo tenemos que hablar con la mujer acá presente que está al fondo pero ya vemos que el equipo está completo ahora sí que sí para ser una forastera tiene muchos valores Virta me dijo que fuiste tú que la encontró dicen que puede confiar en ti con los ojos cerrados es una pena que no puedas unirte a la guardia en todo caso al final no salvaste el pellejo a ambas estaba a punto de ganarme una buena regañada pero seguro que estás bien casada ¿verdad? toma aquí tienes una ayuda para comprar algo y reponer las fuerzas perfecto rival plateadas que son 100 muchas gracias en busca de Virta misión secundaria completada y ahora sí podemos hablar con Riju tus actos de bondad han llegado a mis oídos lograste que la gente de mi tribu volviera a sonreír me gustaría darte las gracias en nombre de toda la tribu Gerudo Sanku a partir de este momento pasas a ser oficialmente amigo de las Gerudos y dado nuestra obligación es ayudar a un amigo que esté en apuros te cederemos un tesoro sagrado y perfecto abogamos esto tengo el casco del trueno por fin después de dos horas tesoro sagrado del activo de los Gerudos heredado durante generaciones tiene el poder de repliar los rayos aunque la tradición dicta que solo la matriarca debe utilizarlo sé que usarás el casco del trueno suavemente y que lo aprovecharás como nadie confío en que lograrás liberar el poder de Urbosa que duerme en su interior el orgullo de la tribu misión secundaria también está completado muchachos y yo creo que todo el mundo quiere ver quiere ver a Link con el casco así que como me veo ahí encima a ver usé un ataque de Urbosa wow maravilloso ahora sí amigos nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio que también vamos a hacer una misión de aquí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno primero camino para encontrar a esta última mujer que encontré me di cuenta que había un santuario y aparte está también esta misión heroica de las guerreras que me apuntan el camino que vimos por acá así que eso lo veremos en un siguiente episodio específicamente esta guerrera la digo yo así que nos vemos en un siguiente episodio y me despido aquí con mi casquito de trueno adiós no más creí que llegaría esta situación me prometí no volver a encontrar mi corazón cuando te vi pensé que no serías nada más que otra persona que se iría un día sin avisar que no serías